Hola chicos, un saludo muy especial para todos allá en el estudio y por supuesto a nuestros televidentes que nos siguen a esta hora de la mañana con Canal 6. El día de hoy me encuentro en la Universidad del Bosque, ubicada en la zona norte de Bogotá. Me encuentro con un invitado muy especial, él es el doctor Mauricio Vinasco, es docente e investigador de astronomía física y cálculos, además es catedrático en varias universidades de Bogotá. Buenos días Mauricio, ¿cómo estás? Buen día Caribello, ¿cómo estás? Bienvenido a Bienvenida a la Mañana. Gracias. Bueno y aparte de esa pequeña introducción que acabo de hacer, cuéntanos un poco acerca de su vida. Bueno, he sido apasionado por astronomía desde muy joven, eso me llevó a estudiar física en la Universidad de los Andes y hacer mi maestría en astrofísica en Brasil. Después volví al país y bueno, me he desempeñado como docente de diferentes cátedras como acabas de mencionar. Bueno y tomando como referencia un artículo suyo y para qué es la astronomía, ¿nos los podría explicar? Claro, bien, ese artículo lo escribí con el objetivo de concientizar a toda la población de lo importante que es la astronomía, porque creemos que como es estudiar el cielo y el cielo está tan alejado entre comillas de los terrenos, de la humanidad, entonces mucha gente no cree en la astronomía y por eso cada vez los fondos para investigación en astronomía se van cortando. En este artículo entonces yo procuro recuperar la importancia de estudiar la astronomía para efectos de la apropiación social del conocimiento. Bueno y encontramos diversidad de páginas web que nos vende la NASA, ¿es así que vivimos rodeados de notables contribuciones derivadas de las investigaciones astronómicas? Precisamente la NASA, que es la principal entidad o institución que hace investigación en astronomía, o al menos la más famosa, ella tiene un spin-off, o sea una pequeña empresa en la cual procura llevar a la sociedad productos resultado de como valor agregado de investigación. Mencionemos solo entre muchos la cámara que tú tienes en tu celular, esa cámara fue resultado de una investigación de astrónomos queriendo tomar imágenes hace muchos años. Por ejemplo, el termómetro que utilizamos para determinar si los niños, bueno las personas adultas tienen fiebre, ¿también se podría decir que hace referencia a una investigación astronómica? Así es Claribel, es muy difícil medir la temperatura de una persona cuando está metida dentro de un traje espacial, entonces por eso ellos inventaron una forma de medir la temperatura a distancia. Y ahora ese aparato lo usamos, por ejemplo, en los hornos, para meter la mano, por ejemplo, apuntamos ese tipo de termómetro y ya sabemos a qué temperatura está el horno o un salón o lo que sea. Bueno, y tomando como referencia otro de sus artículos que está titulado, cuando la exploración del cielo nos cambia la vida, ¿los que no somos astrónomos, los que no tenemos un telescopio podemos hacer observaciones astronómicas? Claro que sí, recordemos que de hecho la astronomía fue la primera ciencia y no había ningún aparato sofisticado excepto el ojo y sólo con el ojo las culturas más antiguas como los incas, los mayas, etcétera, todos ellos aprendieron a conocer tan bien los cielos que pudieron predecir las estaciones. Si uno fuera observador y otra vez recuperara eso, podría entender mejor el mismo movimiento del sol, que aparentemente es obvio, pero ya nadie se preocupa por él. Ya después, si queremos sofisticarnos un poco más, entonces uno tiene una carta celeste para comenzar a identificar las constelaciones o el primer paso que recomiendo es binoculares. El último paso ya es el telescopio cuando realmente está comprometida con ya esta afición. Bueno, por ejemplo, ¿en las noches vemos las estrellas, las galaxias, los planetas de día que vemos? ¿O es necesario que sea de noche para hacer una observación astronómica? Bueno, Caribe, me gusta mucho esa pregunta porque el espacio, las constelaciones, las estrellas nos rodean todo el tiempo. El principal astro por el cual hay vida en nuestro planeta es el sol y podemos estudiar el sol, hay telescopios especializados para estudiar el sol y sobre todo hay una técnica llamada radioastronomía. Con ella, con antenas, podemos estudiar el sol o incluso una galaxia lejana mismo durante el día. Puedo apuntarle mi antena a cualquier parte y seguirla estudiando, no tiene que estar de noche para hacerlo. Sí, bueno, pues de hecho muchos teníamos como esa pregunta y decíamos, ¿de noche es que podemos observar este tipo de cosas? Claro, la radioastronomía es esa herramienta maravillosa que comenzó a coger fuerza, digamos que en los años 20, 30, gracias al desarrollo de las ondas electromagnéticas en su aplicación y bueno, se descubrió que hay antenas y hay mucho tipo de ondas que nos llegan aquí a la Tierra y eso es lo que se procura detectar. Bueno, ¿y usted cuántos años lleva observando el universo y qué ha sido lo más increíble que ha visto mediante un telescopio? Bueno, te voy a comentar, yo desde niño me acuerdo que salía a la calle o al jardín a ver el cielo, parece raro que alguien lo haga, todavía lo hago y me acuerdo que de muy niño me asusté porque vi una rucecita que se movía. Para mí eso fue impresionante, todavía recuerdo la sensación que tuve. Ya con los años entendí que eso era un satélite artificial, aquellos objetos que el mismo hombre manda al espacio para estudiar la propia Tierra o el espacio. Ya después con la ayuda de instrumentos, pues maravillarme, maravillarme con todos los objetos mesier, con nebulosas, con galaxias, con cúmulos, con estrellas dobles, estrellas que varían, bueno, en fin, está lleno de riquezas el cielo. Bueno, de hecho yo cuando era niña y a mis hermanos también les pasaba, decíamos que la luna nos seguía. Siempre mirábamos hacia el cielo y decíamos, la luna nos sigue. No sé si esto va como enfocado hacia el mismo tema. Bueno, pues la luna sí nos sigue todo el tiempo. Así mires o no mires nos está siguiendo. Así este oscuro o iluminado nos está siguiendo. Y es una belleza porque le damos la vuelta al sol y la luna está atrás de nosotros. Precisamente cuando Galileo descubrió que las lunas de Júpiter seguían a Júpiter, reguló suena la ciencia en el siglo XVI. Ok, por ejemplo, muchas personas dicen, ¿cuál es la diferencia de astrología y astronomía? ¿Tienen diferencias? ¿Son lo mismo? ¿O qué podríamos decir? Bien, gracias también por la pregunta, Clariver. Es importante que todas las personas sepamos bien la diferencia entre astrología y astronomía. Astrología es una pseudociencia que nació por aquel misterio interno que tiene el ser humano de querer explicar todo. En el pasado que cayera un rayo era explicado por un dios. Así es como los humanos le damos la explicación a eso. O si había una guerra, se la asociamos a un dios. Y así fue como de alguna forma las personas llamadas astrólogos intentaron encontrar una relación entre fenómenos del cielo y eventos entre los humanos. Esa es la astrología. Es una pseudociencia porque en realidad los astros no afectan a lo que sucede a ninguna persona ni a ningún país. La astronomía, es importante decirlo, nació de la astrología porque astrónomos que querían entender mejor el movimiento de los astros se separaron de aquella idea de su influencia en los humanos y comenzaron a estudiar en sí el movimiento de ellos para conocernos. El solo placer de hacer ciencia que es entender la naturaleza sin más. Bueno, ya entrando un poco este tema, en la parte de la universidad tenemos mucha evidencia. ¿Y qué le podemos decir a los jóvenes que quieren ser astrónomos? ¿Usted qué les recomienda? Bien, aquí en la Universidad del Bosque, tanto para jóvenes como para adultos, incluso para niños, tenemos cursos de astronomía a través de la Oficina de Educación Continuada. Y también nuestras puertas están abiertas para que vengan el primer y tercer miércoles de cada mes, si obviamente las condiciones climáticas lo permiten, para que aprovechen el fabuloso telescopio que tenemos aquí en la universidad y así conecten el cielo con el sentido de la humanidad, no en el sentido de la astrología, sino en el sentido ecológico, en el sentido ambiental, en el sentido de cuidar lo que tenemos porque es único en el universo. ¿Y estas actividades son para aquellas personas que se encuentran vinculadas a la universidad o también puede ser para las personas externas? Tanto externas como internas, nuestros cursos son abiertos para todo público, incluso aquí en la universidad tenemos varias materias selectivas para que los estudiantes sigan aprendiendo un poco más de astronomía y de astrobiología. Bueno y ya para finalizar tengo entendido que hay actividades que realizan ustedes en los colegios. ¿De qué se tratan estas actividades? Claro, Caribe, parte de la misión de la universidad no es hacer astronomía sin pensar en la sociedad, así que queremos mejorar la enseñanza de las ciencias en los colegios y por eso estamos invitando invitando a los colegios a que se comuniquen con nosotros para que hagamos un trabajo mancomunado de retomar esa pasión de los niños hacia la ciencia con talleres de astronomía. Bueno, muchísimas gracias doctor Mauricio Vinasco y pues por supuesto la gente que está interesada en este tipo de actividades, ¿cómo lo pueden comunicar? ¿Qué tienen que hacer ellos? Claro, el correo es muy sencillo, entonces el correo es astronomía arroba un bosque punto edu punto co. Pueden buscarme en la facultad de ciencias de la Universidad del Bosque. Bueno y ustedes, mejor dicho, continúen allá en el estudio, yo sigo acá en la Universidad del Bosque porque más adelante les tengo a otro invitado que yo sé que, mejor dicho, les va a interesar muchísimo chicos. Ya, mejor dicho, en unos minutos me conecto nuevamente con ustedes. ¡Gracias!